YouTube se vistió de luto luego de enterarse que tres famosos youtubers habían perdido la vida en un viaje a Canadá. Ellos dedicaban gran parte de su tiempo a realizar viajes, grabar sus experiencias y difundirlos en su canal de YouTube. Sin embargo, en esta ocasión no tuvieron mucha suerte, pues ya no continúan con el ritmo de vida que llevaban. Se trata de Ranking Gamble, Alex Laya y Megan Scrapper, miembros de High on Life. Ellos son los tres youtubers que concentraban parte de su trabajo en viajes, realizando aventuras en cada uno de ellos. Según los informes que proporcionaron los policías, los tres jóvenes youtubers se concentraban nadando en la parte superior de las cascadas de Shannon Falls, Columbia Británica. Sus compañeros intentaron salvarla, pero el destino de ellos fue el mismo que el de su compañera. Los tres youtubers terminaron siendo arrastrados por la corriente y cayeron juntos cerca de 30 metros cuesta abajo en una poza.